Y la necesidad que tiene, porque es la única escuela secundaria que tenemos, todos los alumnos tienen que recurrir a ella, y sabemos que cada vez son más los alumnos, ¿no? Y no tienen ya espacio. ¿Por qué? Porque las aulas la usan de taller. Entonces, bueno, es como que quedan... La escuela tiene menos aulas, y esa obra que quedó inconclusa hace 8 años que está así. Entonces, también, creo que simultáneamente con esto de la obra de gas, lo que estoy haciendo es ir a Infraestructura del Ministerio de Educación para pedirle, por favor, que ahí interceda y vea cómo puede terminar esa obra. Sabiendo que tampoco es difícil, es nacional. Y como está prácticamente en más de un 60%, es como que no es tan difícil de decir, bueno, la podemos terminar. Pero, ¿qué me planteó el director? También de Infraestructura de Educación. Que tienen que desvincular la de Nación primero, para que provincia se haga cargo, y una vez que provincia ya tenga poder sobre estas obras, porque no es la única escuela, me dijo que hay otras, que tenga poder sobre esas escuelas, bueno, va a ver qué plan puede tener, como por ejemplo que existían las obras provinciales de educación, se llaman Plan Aurora, no sé cómo se van a llamar ahora, pero más o menos así, ayudas a las instituciones educativas para terminar lo que tanto necesitan. Así que también esa es otra gestión que estamos haciendo, desde un principio no más, desde enero no más, que estamos en los dos lugares. Y apoyando a la educación, porque es una forma de apoyar a la educación, porque sabemos que desde la educación nosotros podemos tener más empuje en todo para mejorar la capacidad de la mano de obra, porque en eso también hice hincapié yo en campaña y en gestión, que tenemos que mejorar mano de obra local para las industrias que hay y para las que pueden venir a instalarse. Entonces hicimos un convenio con la UTN y este sábado empezamos el curso de tornería, que va a durar dos meses y ya tenemos el espacio, tenemos todas las infraestructuras para que venga el docente a dar las clases de tornería.